Hola amigos de Movistar, hoy quiero invitarlos a participar en el Real Challenge, un gran concurso que Movistar creó especialmente para vos, en el cual podrás participar en un partido de fútbol con 8 de los mejores jugadores del Real Madrid, en el grandioso Estadio Bernabéu. Sin duda alguna, un evento del que todos hablarán y nunca podrán olvidar. Si sos cliente de Movistar, puedes empezar ya a participar. Si no lo sos, pásate ya e ingresa a la página www.realchallenge.com, crea tu propia ficha de jugador y supera los retos. Recordá, tenés tiempo de participar hasta el próximo 13 de febrero. Acepta el desafío y unite a la leyenda.